Bueno, escuchaban ustedes en título 5 días sin subterráneos en Buenos Aires, el plazo para convocar a paritarias se vence en el día de mañana y si no se convocan los trabajadores ya han dicho 5 días de paro. Me acompañan esta noche para hablar de este tema los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur, Rafael Gentili por Bases para la Unión, Juan Pablo Arenasa y por el PRO Alejandro García. Los tres muy bienvenidos. Bueno, ¿cómo salimos de esta situación? Le pregunto al PRO que tiene cierta responsabilidad o responsabilidad en el manejo de subterráneos en Buenos Aires. Buenas noches, gracias por la invitación. Sí, tenemos responsabilidad, es la responsabilidad que queremos ejercer justamente en ese marco. Lo cierto es que la resolución pasa por el mismo camino donde pasó siempre, el esquema de resolución, que era en que las partes en conflicto se sentaron a dialogar. Las partes en conflicto son las dos partes en el contrato de concesión, el Ejecutivo Nacional y los trabajadores. Y la resolución vendrá en el mismo esquema donde siempre se ha resuelto. Como se ha resuelto el paro de los mismos métodos delegados hace no más de dos meses, en el que el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a las partes y llegaron a un acuerdo. Recordemos que de esa forma fue que se levantó el paro. Respecto a la cuestión de fondo, me parece que esta es una cuestión que hay que contemplarla dentro del esquema general de agua económica pensada y manejada y articulada del Ejecutivo Nacional para con la Ciudad de Buenos Aires. El mismo esquema que entiendo que a partir de lo que yo denominaría una crisis económica, por lo menos no en esos términos, pero sí a futuro en la medida que no haya modificaciones, va a terminar haciendo con el resto de las jurisdicciones. Como pasa con la provincia de Buenos Aires, como pasa con el reclamo de la provincia de Córdoba. Como le señalaba recién el secretario gremial de Petroleros, que la discusión de fondo era quién se queda con las regalías del petróleo. Yo creo que se quiere esconder en términos de manejo de responsabilidades un problema económico cierto que afronta hoy la economía de nuestro país. En ese esquema es que el gobierno nacional no asume las responsabilidades que tiene y decide tirar el subte por la cabeza al gobierno de la ciudad. Juan Pablo. Bueno, en realidad acá hay un tema que se está grabando día a día, ¿no? Porque yo, como millones de personas, un millón y medio de personas más o menos utiliza el subte por día, sabemos lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Hace 15 días el subterráneo pasa, en vez de cada 3 minutos, está pasando cada 6 o más tiempo. Sí, se va deteriorando el servicio. Está claro que... Es como un servicio que se deteriora día a día, ¿no? Y lo que hay es una cantidad de explicaciones de los dos gobiernos, del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad. La explicación es que no llegan a ningún lugar, porque los que sufrimos el día a día del subte somos los que lo usamos. Yo lo que creo es que tenemos que trabajar fuertemente desde la legislatura. Tenemos que trabajar, en este caso yo soy legislador de la ciudad, tenemos que trabajar con el gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad tiene que, en este caso, hacerse cargo de la situación de crisis que está viviendo el transporte en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, también reconozco que el gobierno nacional, y comparto lo que dijo el diputado, en una situación un poco acelerada, le tiró por la cabeza del subte a los porteños. Pero hay un jefe de gobierno, el jefe de gobierno se tiene que hacer cargo, porque no puede ocurrir que la ciudad de Buenos Aires, la semana que viene, esté 5 días en subte. Cuando fue el paro hace 20 días, la ciudad colapsó. Entonces, o tendríamos que declarar la emergencia de transporte. Esto es una sumatoria de situaciones, y la ciudad, con 5 días subte, no aguanta, va a colapsar. Rafael. Sí, comparto esta pelea ridícula entre los dos gobiernos. Lo hemos dicho acá varias veces. Creo que acá confluyen tres cosas. Una es un problema congénito ya de Mauricio Macri, de asumir responsabilidades propias de un gobernador, y no de un intendente. La otra es el agotamiento de una política de subsidios que tiene el Estado Nacional, que en connivencia con las empresas de servicios, Rollo, TVA, Metro, Grupo Ferrovías, donde era negocio para ambos, con los subsidios, era el mejor esquema para que continúe un esquema que estaba de rehén a los usuarios, porque el servicio empeoraba año tras año, y las empresas, los grupos económicos que están atrás de las empresas concesionarias, ganaban mucha plata. Y entonces lo que está reclamando, y este es el tercer problema, el tercer factor, lo que está reclamando el Grupo Rollo es volver a esa situación que le permitía, con un servicio pésimo de subterráneo, ganar a pesar de eso muchísima plata. ¿Pero eso lo reclama Rollo o el gobierno de la ciudad? Porque el gobierno de la ciudad es el que pide y se me han sacado subsidios. Rollo lo que dice, lo que está planteando desde nuestro punto de vista, es restablecer ese esquema de subsidios, de una canilla interminable de subsidios, que era un esquema que beneficiaba al gobierno nacional y a las empresas, y particularmente a las empresas, y que perjudicaba a los trabajadores, y sobre todo a los usuarios, porque el servicio no mejoraba. Y lo que quiere mantener Rollo son esos privilegios que implicaron que el año pasado del Grupo Rollo por este mecanismo, se llevó del grupo de Metrovías, 100 millones de pesos, que dejaron de entrar en Metrovías, que eran negocios que producía el propio subterráneo, que dejaron de entrar en Metrovías y se fueron directamente al Grupo Rollo. Entonces, hoy la situación está, y perdón, con esto termino, acá hay una situación que claramente hay una demanda de los trabajadores, la patronal de esos trabajadores es Metrovías. Los dueños de esa patronal es el Grupo Rollo. Como en una situación de conflicto, necesitan plata, tienen que poner la plata el Grupo Rollo. ¿Por qué la tienen que poner los ciudadanos? Porque la ponga el Estado Nacional. Bueno, pero ya la pusimos a través de la tarifa aumentada. No, por eso, la ponga el gobierno ciudadano, la ponga a través de la tarifa, la ponga a través del gobierno nacional, es plata de los contribuyentes. Alejandro. Acá hay que poner plata, el Grupo Rollo tiene que poner la plata. Una aclaración, la verdad que yo estoy de acuerdo en todo lo que sea analizar, o a futuro ver todo lo que es ese contrato. Contrato que vuelvo a decir, y quiero ser expresamente reiterativo, ese mismo contrato que cita Rafael, tiene dos partes, el gobierno nacional y la empresa Metrovías. Las condiciones del servicio, la falta de eficiencia del servicio, el atraso respecto de cuestiones tecnológicas del servicio, obviamente las puede resolver justamente esa parte que citaba el diputado Gentili. Lo que simplemente no voy a estar de acuerdo es cuando se quiere mencionar al jefe de gobierno como si fuera intendente. Digamos, con esa figura que acabamos de tirar, estamos renunciando a toda la autonomía de la ciudad. Digo, para manejar un grado mínimo de coherencia. Respecto al conflicto, así mismo, coincido con el diputado Arenasa. Obviamente que lo que debe primar es el interés de todos los usuarios. Usuarios que recuerdo que no son solamente los porteños, son usuarios de muchas jurisdicciones, obviamente de la provincia. Ahora, hace una hora el Ministerio de Trabajo acaba de dictar la conciliación obligatoria en el conflicto anunciado con los trabajadores técnicos de Aerolíneas. ¿Por qué no puede hacer lo mismo? Acaba de dictar la conciliación obligatoria por el plazo de 10 días. Los dos gremios anuncian un paro, yo diría extorsivo, de 5 días, para que va a afectar a todos los usuarios, y el Ministerio de Trabajo de la Nación tiene el tupez de anunciar, con antelación, que no va a intervenir. O sea, lo que está diciendo el Ministerio del Trabajo no es solamente meterse en la discusión de competencias, sino el Ministerio del Trabajo para esto no existe. No hay Estado para esto. No hay Estado, porque si hay una función específica del Ministerio del Trabajo, es justamente arbitrar las partes en conflicto. Y no hay mucha discusión de quiénes son hoy las partes en conflicto. Mientras tanto, el Ministerio del Trabajo dice que no va a participar. Me parece de una gravedad absoluta, porque es la primera vez que yo escucho a un Ministro de la Nación decir que para este conflicto en particular no existe el Estado. Y los perjudicados son los mismos que coincidimos todos. Todos los usuarios. El millón doscientos diarios de usuarios que tienen sistemas de subterráneos. Acá no hay que olvidarse que en el mes de enero se firmó un acta. Hubo un avance. Había una voluntad del gobierno de la ciudad en aceptar los subtes. Se firmó un acta. Esa acta no fue informada a la legislatura. En el mes de enero la legislatura no estaba funcionando. Y lo que ocurrió, en algún momento el gobierno de la ciudad dijo, bueno, firmamos, pero ahora no queremos los subtes. Hubo una situación un poco anómal. Sí, se firmó, se aceptó y se aumentó la tarifa. Se aumentó la tarifa. Una principal tarea. Después fuimos convocados diputados de la oposición. Tuvimos una reunión con el jefe de gobierno que nos comunicó que había un problema serio de financiamiento, etc. En el mes de enero no nos preguntaron nada. Después, más adelante, existió una reunión con respecto al tema del subterráneo. Lo que yo estoy planteando ahora es que en forma urgente la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, todas las fuerzas políticas, porque esto no es un problema de este gobierno. Esto es un problema de los próximos 10 años que tienen que ver con la ciudad. Tendremos que ver cuál es el financiamiento. Hoy por hoy no estamos manejando cifras, no estamos manejando nada, porque no existe ni siquiera un diálogo mínimo. Hay créditos internacionales disponibles que tendremos que tomar porque es una inversión importante. La nación se tiene que hacer cargo de la deuda millonaria que tiene en inversión de los subtes. Y el gobierno de la ciudad también tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde. Es, somos los ciudadanos que vivimos en la ciudad, votamos un jefe de gobierno. El jefe de gobierno no puede mirar por otro lado. Y uno tiene que hacer una visión crítica en ese sentido, ¿no? Porque la gente lo votó, el 64% de la gente que vive en la ciudad le dio un voto de confianza. Entonces, no se puede hacer el distraído. Yo escuché hoy al jefe de gobierno diciendo, bueno, en realidad... No, el jefe de gobierno tiene que asumir la responsabilidad, tiene que convocar a la legislatura, tenemos que armar una comisión con todas las fuerzas políticas y tenemos que solucionar este problema. Nosotros vamos a tener un problema grave en la ciudad. Sí, claro, ya lo tenemos. No, pero además, pero hoy hasta ahora no ocurrió nada que tengamos que lamentar. Pero los que viajamos todos los días en los subterráneos, el clima es cada vez más denso en los subterráneos. Sí, muy breve. Un gobernante debe asumir los compromisos, debe hacerse cargo de los compromisos que asumió, y más cuando los firmó. La provincia de Santa Fe tiene reclamo de coparticipación con la Nación y no por eso deja de prestar los servicios que tiene que prestar obligatoriamente como gobernación, de salud, educación, de seguridad, lo que sea. La ciudad, si tiene una discusión de recursos por el mal estado en que la Nación le entrega el subte, debe hacer las negociaciones políticas y, en todo caso, judiciales que sean necesarias para pedir y reclamar esa plata. Pero debe hacerse cargo de los compromisos que asumieron. Y Macri firmó un acta que dijo que quería los subtes. Entonces, ahora, eso es independiente del conflicto gremial. El conflicto gremial hay que pedirle a Metro Vías, a Rollo, que ponga la plata que se ha venido llevando, no como ganancia legítima, sino a través de mecanismos de vaciar a Metro Vías, las ganancias que puede producir la propia Metro Vías, porque mientras este conflicto sucede, hoy mismo, entró plata al Grupo Rollo, directamente, que es pura ganancia del Grupo Rollo, y no es ganancia de Metro Vías, es ganancia que Metro Vías deja de entrar en la cuenta de ingresos de Metro Vías. Entonces, hay que poner claro que acá la primera que se tiene que hacer cargo es la patronal, que es Metro Vías. No es ni el Estado Nacional ni el Estado de la Ciudad. Es el Grupo Rollo. Bueno, a los tres les agradezco. No se agota, vamos a ver qué es lo que pasa mañana, si se convoca o no se convoca. Les agradezco y ahora le voy a preguntar a Hermes Wiener, que es candidato a diputado, pero además ha sido gobernador, a ver qué piensa de este conflicto.